En el primer día de su visita a Nicaragua, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, advirtió que las relaciones entre ambos países no son habituales o tradicionales, sino que se trata de relaciones completamente estratégicas. Durante el primer encuentro en suelo nicaragüense entre ambos mandatarios, Ortega elogió a Raisi y despotricó contra Europa, Estados Unidos y revivió el proyecto fallido del canal interoceánico por Nicaragua. Raisi arribó a Nicaragua a la tarde de este martes, en medio de una gira por Latinoamérica que también incluye a Venezuela y Cuba. Se trata de su primer viaje a la región desde que tomó posesión del cargo en agosto del 2021. En Confidencial.digital, lea todos los detalles de la visita del presidente de Irán en Nicaragua. El gobierno de España otorgó la nacionalidad española a otros 29 nicaragüenses que fueron declarados apátridas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con estas nacionalizaciones, suman 75 los nicaragüenses beneficiados hasta el momento. Entre los ciudadanos que fueron nacionalizados por España se encuentra el obispo en el exilio Monseñor Silvio José Báez, la excomandante guerrillera sandinista Mónica Baltodano, el economista y exprecandidato presidencial Arturo Cruz, y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y padrino de bodas de la pareja presidencial Rafael Solís Cerda. La concesión de nacionalidad a los nicaragüenses se ha realizado por carta de naturaleza, un trámite excepcional y mucho más rápido que los cauces habituales, que evita que estas personas prolonguen su situación de apátridas durante mucho tiempo. El desempleo, el alto costo de la vida y la corrupción en el gobierno son las principales preocupaciones de los nicaragüenses bajo la dictadura de Ortega y Murillo, según los resultados de la última encuesta de opinión de la firma costarricense Sid Gallup. A la pregunta cuál considera que es el principal problema del país, la respuesta de los encuestados fue la corrupción en el gobierno y el desempleo, ambos con un 23%, el costo de la vida con un 17% y la delincuencia con un 9%. La tendencia de que el 62% de la población nicaragüense consideran que el régimen de Ortega y Murillo conduce a Nicaragua por el rumbo equivocado se mantiene inalterable, de acuerdo a los resultados de la encuesta elaborado entre mayo y junio de 2023. El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, principal crítico del gobierno del presidente Alejandro Yamatey, fue condenado este 14 de junio a seis años de prisión por un supuesto caso de lavado de dinero, en un proceso señalado de estar plagado de irregularidades. El periodista, fundador y presidente del medio de investigación El Periódico, había divulgado investigaciones de corrupción y sobornos que involucraban a Yamatey, previo a su captura el 29 de julio del año pasado. Posterior a conocer la condena, Zamora Marroquín dijo que sigue siendo inocente. Lea la historia completa en Confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te invitamos a ver la entrevista con la periodista en deportes Loani Picado, sobre las razones de la expulsión de la selección nicaragüense de fútbol de la Copa Oro 2023, la sanción de CONCACAF y la influencia y control del secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, en el fútbol nacional.